Hay pasiones peligrosas. ¿Has estado en la cama con ella? Deseos prohibidos. Le presento a mi novia. Obsesiones que duelen. Quiero olvidarla y no puedo. Y amores. Soy tuya, tuya. Que matan. No te acerques. Victoria Abril. ¿Por qué no la matas? Jorge Sanz. Yo no estoy enamorado de esa mujer. Maribel Verdú. ¿No has visto cómo te miraban? Una película de Vicente Aranda. Tenía que haberlos visto los dos el uno delante del otro. Ganadora de dos Goyas. Yo también puedo dártelo todo. Amantes. En 8 Madrid.